Estimados alumnos, bienvenidos a la Asignatura Psicología de la Personalidad. ¿Qué crees? ¿Acaso piensas que los procesos cognitivos se relacionan con la personalidad? Es un debate que realmente ha llevado mucha agua bajo el puente. Todos sabemos que sí, pero para explicar de qué manera se relaciona el proceso cognitivo con la personalidad, ha sido una búsqueda muy parecida a la del santo grial. Sin embargo, sabemos, gracias a las investigaciones, como las de nuestro maestro Pedro Ortiz, que los procesos cognitivos son una parte de la personalidad, tan importantes como el carácter o el temperamento. La Psicología de la Personalidad es una asignatura obligatoria que se ubica en el tercer ciclo de la carrera de Psicología. Al finalizar esta asignatura, el estudiante será capaz de identificar, explicar, analizar el desarrollo de la personalidad en una unidad de análisis, teniendo en cuenta la influencia de las diferentes variables y las diferentes perspectivas teóricas. La asignatura está dividida en cuatro unidades a desarrollarse dos semanas cada una. Quien les habla es profesora de la Universidad Continental. Soy candidata a doctora por la Universidad Nacional Enrique Guzmán Iballe La Cantuta. Soy magíster en educación con segunda especialidad en pedagogía terapéutica. Psicóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con formación en terapia familiar, en psicología educativa y consejería psicoanalítica. Fundadora del Centro de Investigación para la Intervención en Adicciones y Terapia Familiar. Autora de diversos textos de especialidad y también literarios. Y sobre todo, para ustedes, un medio de poder llegar a la asignatura de Psicología de la Personalidad. Aprovechen todo este bagaje, recursos que les brindamos, porque queremos que ustedes sean nuestra mejor carta de presentación. Espero tener la oportunidad de conocerlos y acompañarlos en esta aventura de aprender. Bienvenidos.